Ya todo se arregló y no pasó mayores, ¿no? ¿Todo se arregló, Género? ¿Se te hace poco tener un muerto aquí en la casa? ¿Qué tal si el niño vio algo? Ay, ya, mujer, no exageres. El yo no vio nada. Mira, yo sé que no debería pasar eso aquí en la casa, pero pues ya sabes cómo es esa gente. Mira, lo bueno es que la muchacha no se nos escapó. Si no, ahí sí que nos metemos en una bronca. Mira, ya hay que confiar en que no vuelva a pasar. ¿Esa es tu solución? ¿Ponerte a confiar? Pues sí, como lo oyes, confiar. Y esperar a que Luz se le pase el coraje del mal rato y regrese en la noche a hacer su trabajo. Más bien, ¿no tienes un cafecito para doña Aurora? Disculpe, doña Aurora. ¿Tendrá un minutito? Sí, claro. Es que quisiera pedirle un favor. Quería pedirle si... pues si usted pudiera hablar con el ángel de lo que pasó. Es que es muy grave, doña Aurora. Y según usted, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues hubo un muerto. Y eso ya es mucho. Esa mujer es muy peligrosa. Si fue capaz de hacer eso a uno de los hombres del ángel, imagínese lo que sería capaz de hacernos a nosotros. Doña Aurora, nuestro niño vive aquí en la casa. No sea mala. Todo lo que pasó fue culpa de Chuy. Pero fue demasiado. Yo le prometo que no va a volver a ocurrir. Perdón, doña Aurora, es que Melba está muy nerviosa por lo que pasó. Sí, sí, tranquilo, Genaro. Melba tiene razón. De verdad, no va a volver a ocurrir. Tomás y sus hombres ya están advertidos. También hablé con Luz. Ella está muy asustada con todo lo que pasó, pero sabe que tiene que cumplir con su deber y la paciente ya está mejor. Así que ella va a venir solamente por las noches. Bueno, a ver. Traigo algo para ustedes de parte del ángel. Miren, no lo tomen como un regalo. Es un pago por la ayuda desinteresada que nos han dado. Y bueno, hagan con ese dinero lo que consideren conveniente. Pómprenle algo a su niño, un juguete, unas botas nuevas, lo que ustedes consideren. Disculpe, doña Aurora, pero con todo respeto esto no es un asunto de dinero. Lo que queremos es que se lleven a esta mujer de aquí. Ella va a estar aquí el tiempo que el ángel lo considere conveniente. Sí, doña Aurora. No se preocupe. Por nosotros no hay ningún problema. Pero esperemos que todo esto se solucione muy rápido. No se preocupen. Yo voy a hablar con el ángel y le voy a comentar acerca de sus inquietudes. Tranquilos. Con permiso. ¿Qué te pasa, mi mamá? ¿Cómo se te ocurre hablarle así a doña Aurora? ¿Qué te pasa? Pues estoy muy desesperada, Genaro. No debiste aceptar ese dinero. Tú lo sabes. Ella es Rosario y era mera consentida del patrón. Así es que no te cuidas o te cuadras porque esto se acabó. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la idea?